Él aproximadamente hace un mes empezó a manifestar dolores de panza, miedo por ir a la escuela, no sabíamos qué le pasaba, lo llevé al médico la semana pasada, él con una entrevista que tuvo con el niño en confianza, que había niños mayores, que después supe que eran de séptimos, él va a tercer grado, que le estaban haciendo acoso escolar. Lo golpeaban en la cabeza, le han golpeado los genitales, lo agarraban entre tres o cuatro personas y le hacían comer la merienda que les había quedado al final del día, porque esto era la salida. En ocasiones me comentaba que lo metían al baño y le habían bajado los pantalones para burlarse de él. Tomé la decisión en esta semana que pasó de cambiarlo de escuela, hoy mismo empieza en otro colegio. Desde la escuela no me dieron las respuestas que tal vez me hubieran gustado escuchar, de que me iban a apoyar, iban a contener al niño. O sea, esto tendría que haber sido inmediato, porque él tenía que seguir cursando. O sea, yo no podía esperar, como me decían ellos, que ellas hicieran un acta, que ellas tomaran la medida. O sea, pasó toda una semana y recién el viernes fui citada a una consulta psicopedagógica para esta semana. Nadie se ha comunicado conmigo, desde la agresión general de escuela no. Y encontré escuela como cualquier madre que busca escuela a esta altura. Me costó lo mismo, no tuve prioridad por nada, me moví sola básicamente.